¡Suscríbete al canal! Aarón entra flexionando Flexionando Flexionas Aarón flexiona el doble Ataque sube para ambos Lucha de flexiones ¡Oh, Dios mío, no! ¡No! ¡Me he comido una! ¡Uy, casi me como otra! Vale Flexionar Bien, pero no Hostia, no me da tiempo leer Pero es culpa mía, vamos Que no es cosa de fuego Que es que yo le doy sin querer A que siga la charla A ver Flexionar Se flexiona fuera del cuarto De lo fuerte que lo ha hecho Vale, muy bien Al menos me da tu renta de oro Que eso es bueno Eso es bien Para la sociedad Creo que era así, ¿eh? Sí Creo que hay otra manera de hacerlo Pero ahora mismo Como que la quiero hacer Como la hago siempre Como la primera vez que la hice En realidad A ver Hola Al habla Papairaz ¿Cómo he conseguido este número? Ha sido fácil He marcado números al azar Hasta acertar Pues muy bien Así que ¿Qué llevas puesto? Un momento Que tengo el ventilador Y la verdad que no sé Si se está sintiendo ¿Qué llevas puesto? Pregunto De parte de una amiga Dice que te ha visto Llevando una bandana ¿Es eso cierto? ¿Llevas una bandana? Eh... Sí Llevo una bandana Así que llevas una bandana Entendido Guiño, guiño Que tengas un buen día Eh... Vale Hace mucho tiempo Los monstruos Susurraban sus deseos A las estrellas del cielo Si lo deseabas De todo corazón Tus deseos Podían llegar a hacerse realidad Pero ahora Todo lo que tenemos Son estas piedras Citilantes en el techo Sala de los deseos Miles de personas Deseando juntas No pueden equivocarse El rey lo probará No, por favor Una batalla no Eh... Limpiar Depierta a Wacho A que te limpie Brinca de emoción Lo verde está limpio Vale Uy No Vale, ya Uf, he cogido uno Con eso vale, vale Vamos, hermanita Pido un deseo Deseo que mi hermana Y yo podamos ver Las estrellas reales Algún día O... ¿Miras por el telescopio? Sí Mira la pared WTF Ah, parece que mi horóscopo Es el mismo Que la semana pasada Bueno, sí Es que aquí no hay estrellas He tardado en pillar El chiste Que es lo peor Escritos antiguos Cubren las paredes Solo puedes descifrar Unas palabras La guerra de los humanos Y los monstruos ¿Por qué atacaron los humanos? Ciertamente parecía Que no tenían nada que temer Los humanos son muy fuertes Tomaría el alma De casi cada monstruo Solo para igualar El poder de un alma humana Pero los humanos Tienen una debilidad Irónicamente Es la fuerza de su alma Su poder le permite Persistir fuera del cuerpo humano Incluso tras la muerte Si un monstruo derrota a un humano Este puede tomar su alma Un monstruo con alma humana Una horrible bestia De poder inimaginable Es una ilustración De una extraña criatura Hay algo muy inquietante Sobre este dibujo Bueno, vamos a seguir Se oyen unos pajaritos Cantar ahí fuera de mi ventana Todo muy... Muy cuqui A no ser que sea un pollo perdido Entonces no, pobrecito Hostia ¿Eso qué es? Ay, no, weón Ay, que con esto Soy muy mala Siempre me da alguna ¡No! ¡No! Padita sea, tío ¡Uy! 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 ¡No! Me ha dado ¡Uy! ¡A por tu padre! ¡No! ¡No! Joder, que tensión, macho ¿Qué le pasa a esta mujer? Bueno, porque yo ya sé Que es una mujer Pero es como... ¡Uah! Andai Que de todas formas Andai me suena a nombre de mujer La verdad Está agarrando al niño Por el ojo O sea, por... What the fuck ¿Qué cojones? ¡Ey! ¿Has visto eso? Andai Me ha tocado Nunca más me lavaré la cara Tío, qué mala suerte tienes Si hubieras estado solo un poco más a la izquierda Ey, no te preocupes Seguro que le volvemos a ver Oh, sí Si hubiera estado un poco más a la izquierda A lo mejor me mata, ¿sabes? Cuando hasta Undertale se te queda pillado Sabes que tu PC es una mierda Este queso ha estado aquí mucho tiempo Un cristal mágico ha crecido a su alrededor Está pegado a la mesa ¡Squik! Todo lo que hace eso Saber que el ratón algún día podría extraer el queso del cristal místico Te llena de determinación Pues nada, vamos a guardar Estoy pensando en entrar al negocio de los telescopios Normalmente son 50.000 G para usar este telescopio de primera Pero como te conozco puedes usarlo gratis ¿Qué te parece? Usas el telescopio, vale Tío, no se ve una mierda ¿Qué coño es esto? Venga ya, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es un telescopio de aspecto raro Me acabo de trolear nivel 20 ¿Qué es una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comértela? ¿Puedes matarla? ¿Eres una estrella? No, no soy una estrella Oh, mira quién está aquí He relocalizado mi tienda Pero todavía no tengo clientes Por suerte tengo una solución Tarjetas perforadas Cada vez que compres un heladito Podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí Si tienes tres tarjetas Puedes cambiarlas por un heladito gratis Seguro que con eso los clientes vuelven Heladito es el aperitivo congelado Que caldea tu corazón Por solo 25 de oro Vale Súper, aquí tienes Tu tarjeta está en la caja Has conseguido el heladito Vale Ah, ya no puedo coger más Vale, vale Me parece No sé si continuar Porque me está yendo el Undertale un poco extraño Y no sé si ¿De qué puede ser? Bueno Del juego evidentemente no Seguramente es que mi PC está haciendo algo De forma secundaria Y está haciendo pues Que me vaya raro a mí el juego ¿Y bien? ¿No tienes algún deseo que pedir? Solo uno Pero es algo tonto Madre mía Vale, ya está Piedad Qué orden Lo tomas? Vale Llevas demasiado Uy, ya iba a liarla ¿Cómo se saca? Vale Vamos a coger esto Ahora para que no sirva de nada Zapatos de ballet Le dije lo que me dijiste que llevabas puesto Una bandana Porque sabía por supuesto Que tras una pregunta tan sospechosa Obviamente te habrías cambiado de ropa Pero qué listo eres En serio, tío Así tú estás a salvo Y yo no he tenido que mentir Sin traición Ser amigo de todo el mundo es fácil Papá iras, tío Me la acabas de liar Pero cosa mala No sé si sigo llevando la bandana Supongo que sí Vale, sí Y lo verde está limpio Me mato por conseguir lo verde No digas eso Vamos Prometo que no me voy a reír Esto es la conversación de antes El poder de tomar sus almas Este es el poder que los humanos temían What the fuck Tentáculos hentai What Es un pulpo kawai Hola Te veo aquí Soy Onion-san Onion-san, ¿me oyes? Visitas Waterfall, eh Ya no es tan kawaii Se está genial, eh Te encanta, eh Sí, a mí también Es mi gran favorita Aunque aquí el agua es muy poco profunda Tengo que estar sentado todo el rato Pero Oye, no pasa nada Es mejor que mudarse a la ciudad Y vivir en un acuario abarrotado Como hicieron todos mis amigos Oh Y el acuario está lleno de todos modos Así que incluso si quisiera yo Pero no pasa nada, ¿me oyes? Andai lo va a arreglar todo, ¿me oyes? Voy a salir de aquí Y vivir en el océano, ¿me oyes? Claro que sí Tú puedes lo que quieras Oye, eso es el final de esta sala Ya te veré, pásatelo bien En Waterfall What the fuck, tío Con este pulpo Es un poco raro Es un poco extraño Dios, qué susto me ha metido Tararear Tararear es una balada de jazz Chayden Sigue tu melodía Si, re, si, re, si, mi, si, mi Vaya tela Me la he comido Parece mucho más cómoda Cantando a la par Vale, pues ya está Hasta luego Aunque canta bien la mujer La sala al norte Es con un gran tesoro ¿En serio? Uh A ver, a ver Espérate, ¿qué pone ahí? Una melodía evocadora Ahora suena por el corredor No tocarás al compás Solo las ocho primeras bastan No sé si hacerlo Cuando un monstruo muere Su alma desaparece Y haría falta un poder increíble Para tomar el alma De un monstruo vivo Solo hay una excepción El alma de una especie De monstruo especial Llamada monstruo jefe El alma de un monstruo jefe Es lo suficientemente fuerte Para persistir No sé hablar Me quedo sin aire Para persistir Tras la muerte Dios mío Muerte en directo Aunque sea solo Por unos momentos Un humano podría absorber Esta alma Pero esto nunca ha pasado Y ahora nunca pasará Vale Vamos a coger esto Colocas el parago Encima de la estatua Dentro de la estatua Una caja de música Empieza a sonar ¿Cómo hago eso? Oh Dios Mejor lo dejo Porque ahora mismo Estoy muy rayada Ahora mismo hay cant ¿Vale? Lo siento Ay Dios Es que hace muchísima calor Y encima me está yendo raro El antotel Así que no me fío demasiado Voy a coger un paraguas Disculpe señor Lo siento De verdad Dios acto Y eso que lo hice una vez Pero ahora mismo Como que no me la puedo permitir Porque además En cualquier momento Me va a venir visita Así que no puedo Malgastar demasiado el tiempo Ey Tienes un paraguas Alucinante Vamos Voy a quedarme Fuera del paraguas ¿Vale? Que me caiga toda la lluvia encima Tío Andine es tan guay Les da palizas a los malos Y nunca pierde Si fuera un humano María pisa en la cama Todas las noches Sabiendo que vendría por mí Ja ja Oye gracias eh Niño de mierda Me tienes contenta Así que una vez Tuvimos un proyecto escolar En el que teníamos Que cuidar de una flor El rey Teníamos que llamarle Señor Dinimur Se ofrecía a donar Sus propias flores Acabó viniendo al colegio Y le enseñó a la clase Sobre responsabilidad y demás Eso me hizo pensar Ey A que sería guay Que anda en viniera al colegio Podría darle una paliza A todos los profesores Ay claro que si niño Abuso el poder Eh A lo mejor no le daría Una paliza a un profesor Ella es demasiado guay Para hacerle daño A una persona inocente Claro que si A las personas A los profesores No se les pega A no ser que sea subnormal Entonces bueno Tienes derecho a darle Un capo Un poco Un tortazo Vamos a subir Ey este saliente Es demasiado empinado Esta saliente De hecho Ey quieres ver a anda En verdad Escala mis hombros Vale Ya está Ey puedes adelantarte No te preocupes por mi Siempre encuentro la manera De avanzar Claro Y de meterte una hostia También encuentras la manera Siempre de pegarte Contra el suelo Oh Pues creo que lo vamos a dejar aquí Porque no por nada Sino porque ya mismo Voy a tener visita Visita Que no sé vocalizar Y también porque Me está yendo un poco extraño Y no es el motivo El sonido sereno De una caja de música distante Te llena de determinación Vamos a guardar Aquí que pone Los humanos temerosos De nuestro poder Nos declararon la guerra Atacaron de repente Sin piedad Somos mala gente Tío los humanos Al final apenas Se le podía llamar una guerra Unidos los humanos Eran muy fuertes Y los monstruos Demasiado débiles Ningún alma fue tomada E incontables monstruos Fueron convertidos en polvo En fin Los humanos somos Somos Crueles Y Y Y Y ruines Y no merecemos piedad Ay En fin chicos La próxima vez Me disculpo eh Porque seguro que ha tenido que quedar Un episodio muy corto Pero bueno La próxima vez Continuaremos E intentaré que sea más largo Es que me ha pillado En un momento Muy complicado Pero bueno Si os ha gustado Aunque sea Pues nada Le dais like Comentáis Y Ya si Os prometo Que el siguiente episodio Será más largo Y habrá batalla Serious business Y avanzaremos más Vale Me disculpo de verdad Pero es que me está haciendo cosas raras el PC Y no me la quiero jugar demasiado Vaya a ser que salga la grabación mal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!